Diego, pásalo eh! Julio, pásalo eh, mierda! Jajajaja Te lo digo, eh! Vamos a... No hay muchos segundos, Connie, eh? No! Me he caído! Jajaja No puedo ha... así ahí, pobre To'o contra el Neko, to'o contra el Neko No, 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 no Mataron al Neko Ahí, ahí, ahí Matenlo Venganse, venganse Ven para allá, ven para allá Yo soy el ogro Me mataste, veo en la cancha Me mataste, veo en la cancha ¡Alecita, corre! ¡Corre, que van por aquí! Casi que caeran a la lecita a mi casa No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El Rafa está persiguiendo al Neko Alguien quiere vengar Neko, matalo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Entede Enxerencial Ya Mira, mira, mira Neko no puede No Enxerencial Como queanno Se va, saltan ¿De los videos? ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Yo estoy clico de Rafa ahí, el imbécil! ¡Aprete en carrajo! Dale, Rafa, dale Rafa ¿La guarda en carrajo, la tened como? ¿No se va? ¿Le posteis con el hueco, güey? ¿El cuadrado? ¿El cuadrado? ¿El círculo? Es con el que interactúa, ahí pucuey, con un agarra y una huella ¿Y qué se hace? Cuadrado, cuadrado Cuadrado, cuadrado Cuadrado, cabrón Son azules, ¿eh? Son rojos, güey Póngale ¡Ahhh! ¡Están volando la raja, los azules! ¡Ahhh! ¡Están volando la raja, los azules! ¡Ahhh! ¡Están volando la raja, los azules! ¡Ahhh! ¡Bien, Cris! ¡Bien, activate! ¡Bien! ¡Me encantó la raja ¿Dónde se ha disparado? ¿Dónde apareció? Ayer, ¿Ya? .-Bien, marigón ¿Sabas hay que tirarse por un ventanal, pueblo? Gracias.